Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Un honor nuevamente que estén con nosotros. En cierta ocasión se juntaron dos leñadores y se pusieron ahí en cierta competencia para talar árboles. Uno de ellos no descansaba, insistentemente trabajaba horas y horas cortando árboles con el hacha y miraba que el otro trabajaba un tiempo y se iba a descansar. Al cabo de tres días, pudo darse cuenta que el rendimiento que tenía, él no fue como él lo esperaba, porque él pensaba que por más talar, por más tiempo estar invirtiéndose con el hacha cortando, pensaba que iba a tener mejores resultados. Y le preguntó entonces al otro, ¿por qué se iba a descansar? Y le dijo, es que es tiempo muchas veces de afilar el hacha. El hierro se afila con el hierro. Hay habilidades, hay talentos, hay dones, hay capacidades, hay potenciales que usted tiene y que muchas veces lo que están son dormidas o muchas veces están en desuso o se entró en algún tipo de costumbrismo y no está renovando esas capacidades que usted ya tiene. Hay que afilar el hacha, hay que hacer algo para que los cortes y la forma como ir avanzando sean bien y sean mejores. El peso que tiene el hacha como hierro y el corte que haga va en proporción con el filo que tenga. Podrá tener potencial, podrá tener capacidad, pero si estos no se están con una visión determinada y con un objetivo claro, pues entonces solo estará dando golpes y terminará fatigado, terminará cansado. La rutina te cansa, la rutina te agota, la rutina te limita y la rutina te paraliza. ¿Por qué? Porque hay que afilar el hacha, hay que hacer algo diferente, hay que saber que no podemos estar con las mismas cosas esperando los mismos resultados, hay que actualizar incluso algunas cosas, hay que hacer incluso reingeniería. Muchas veces aquí en la mente y otras veces en el corazón, hay que hacer reingeniería en los cambios de lo que pretendemos y de lo que queremos. El propósito de la vida es una vida con propósito, dijo Robert Biden. Dime, hay un propósito en lo que usted haga, donde usted va talando la brecha que usted va abriendo, es una brecha que no puede estarla haciendo siempre con la misma hacha y sin filo. El hacha pierde el propósito cuando no tiene filo. Usted pierde el propósito en la vida cuando no le pone pasión a las cosas y cuando no hace innovación en lo que usted hace. Mantener paradigmas de pensar de que las cosas están estructuradas y que no puede cambiar, ese es un error. Hay que abrirse a los sueños, hay que abrirse a la utopía, hay que abrirse al cambio. ¿Qué debe hacer? ¿Qué hay que hacer para que los resultados sean los óptimos y usted no entre en desesperación? Porque se puede fatigar, se puede cansar, puede, como comúnmente decimos, quemarse y cuando usted se quema, aunque tenga el potencial, va a ser como el hacha sin filo, va a ser el puro hierro. Es tiempo de sentarse. Si otro se quiere cansar, si otra se quiere fatigar, si otro se quiere desesperar, si otro va de manera equivocada o corriendo por querer lograr un objetivo, deje lo que corra. Usted tiene un hacha y usted tiene que afilarla. Deje lo que corte los árboles como quiera cortarlos. Deje lo que limpie su brecha como quiera limpiarla. Usted debe hacerlo de manera ordenada, de manera pausada, sin detenerse, sin pararse. Saber que la vida tiene un propósito y que ese propósito está lleno de habilidades, de capacidades. Hay cosas que usted puede agregarle valor a su vida, estudiando, innovando, haciendo cosas. Y puede recibir también de otra persona, como en este caso puede estar recibiendo algún consejo, alguna orientación, algún desafío. Pero hay propósitos que usted tiene que determinarlos de manera personal. El afilar el hacha es una forma como usted tiene que hacerlo. Porque usted sabe qué tipo de corte quiere en la vida. Qué tipo de virtudes va a desarrollar. Y dentro de todo eso, cuando usted esté cortando, hay cosas que le van a doler. Cortarlas en la vida, pero tiene que cortarlas. Sentir dolor es inevitable, pero sufrir es opcional. Vamos a sentir dolor porque cuando cortemos algo que nos esté estorbando en la vida, cuando quitemos un obstáculo, pero sufrir, permanecer sufriendo, es una opción suya. Así que le invito a que haga una cosa, le invito a que hagamos una cosa, afile su hacha. No esté esperando que otro se la afile, afile su hacha. Hay cosas que las va a hacer solamente usted y no las puede hacer solo con el puro hierro. El hierro se afila con el hierro, un honor, un placer. Le invito a que se suscriba al canal, a que haga sus comentarios, a que esto, si usted considera que a alguien le sirve, afile el hacha con la solidaridad y compártalo. Así que nos seguimos viendo. Una alegría estar con ustedes y espero que esto les sirva. Espero que aprenda y espero que usted su vida cada vez se dimensione. No permanezca donde está. Afile su hacha para que vaya a otro nivel. Saludos, un placer. Nos vemos.